Las autoridades federales, estatales y locales están haciendo un reiterado llamado para que esta semana o los próximos 10 días estemos muy atentos y seamos todavía más disciplinados debido a que se espera la mayor rapidez de contagio en estos días, por lo cual hay que estar muy atentos. Pero hay personas que, no sé si impulsadas por la necesidad o la necedad, pues no extienden de esto. Este lunes, 4 de mayo, integrantes de bandas musicales y de mariachis se manifestaron en la avenida Madero frente a Palacio de Gobierno. Ellos piden apoyo, efectivamente, no tienen salario, prestaciones. La música es su fuente de empleo, sin duda alguna, pero en este momento creo que también se debe de apelar a la comprensión de que los eventos masivos deben de estar suspendidos, deben de evitarse. Además, siento mucho decirle a los músicos que se manifestaron en el frente de Palacio de Gobierno, pues que en Palacio de Gobierno no hay nadie. Así de fácil. Mire, escucha usted esta manifestación que llevaron a cabo mariachis y músicos en Morelia este lunes 4 de mayo. Gracias. 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 Gracias.